Hasta ahorita sabemos que la reforma integral de educación básica ha venido cubriendo varias fases. En el caso concreto de primarias, los libros de texto se han ido perfeccionando. Esto es, que los libros que en un año han sido útiles para el próximo con las aportaciones, precisamente por ese tipo de detalles, con las transformaciones que sufren, con la participación de los maestros, de algunos padres de familia, de algunas organizaciones no gubernamentales y la propia Conalitec, se hacen de tal forma que estamos hablando de un libro acabado en primaria a 2012. Ahorita todo lo que se está ofreciendo son materiales que no son los definitivos. Se han tenido que detener la producción de algunos, se han tenido que cambiar. El año antepasado, por ejemplo, había en historia algunos datos no muy precisos y por esa razón se han tenido que pedir a los colegiados académicos para que intervengan y hagan sus propuestas. No quiere decir que sea por falta de capacidad, quizás se trate de algún error al momento de estar haciendo la impresión o la captura. Sin embargo, le reitero que el acabado final, la versión definitiva para los libros de texto, estaremos conociendo en el 2012.